Música Buenas noches, su programa resumen semanal a través de la plataforma digital Neutral FM en el aire desde los ríos para toda la nación dominicana y más allá del mar Caribe y del océano Atlántico Mi compañero y amigo Emerson Abreu, yo soy Renzo Delgado, iniciamos la aventura de esta semana en resumen semanal Titulares El caso Juan del Franco, talentoso y joven pelotero dominicano de grandes ligas sigue sonando y toma otro giro al ser llamado por la fiscalía y según afirmaciones no comprobada, todavía audio Vicente, hombre ligado a la pelota dominicana y de Estados Unidos está supuestamente vinculado al caso que relaciona al pelotero con una menor Seguimos los titulares Federación de voleibol está siendo considerada como la más destacada del país en el año 2023 Luego de terminar en el lugar número 8 como equipo femenino en la Liga de Naciones de este año un ranking de la Federación Internacional de Voleibol donde clasificó con oro hacia los Juegos Olímpicos París 2024 El voleibol ganó oro en los Juegos Centroamericanos del Salvador Cesta vez consecutiva y oro en los Panamericanos de Chile por tercera vez Para el 2024, más de la mitad en términos de población del mundo tomará participación para las elecciones presidenciales como son en Estados Unidos, India, Rusia, la Unión Europea y en América Latina, México, Venezuela y República Dominicana La actividad turística crece y se consolida al llegar a 10 millones de visitantes en el año 2023 Luego de mantener creciendo año tras año desde el 2009 bajando drásticamente en el 2019 producto de la pandemia Vamos a comentar varios temas en esta semana Entre ellos vamos a comentar lo que es lo que el país ha avanzado en turismo El turismo, así como vamos a hablar del segundo tema va a ser la parte internacional Algunos temas internacionales como lo que está sucediendo en Argentina Los llamados que el Papa ha hecho varias veces en semana consecutiva proponiendo por la paz Así como la decisión de una corte de varios estados de Norteamérica donde prohíbe que como candidato a Donald Trump producto de aquel asalto al Capitolio el 6 de noviembre del año 2020 Y también vamos a comentar en esta semana las actividades políticas del partido o la llamada tregua Si se ha respetado, cuál ha pesado más, la actividad política o la tregua Y por último, la elección del Tribunal Constitucional Vamos a comenzar con respecto al turismo El turismo es la principal actividad económica de República Dominicana y eso ha hecho que nuestro país sea marca país En muchos sitios se conoce República Dominicana por Punta Cana que es uno de los polos turísticos de nuestra nación Un aspecto importante es que el 25% de los dólares que ingresan a nuestro país es producto de la actividad turística y vertiginosamente esa actividad turística se consolidó en este periodo pues llegamos a los 10 millones de visitantes a pesar de que en el 2019 hubo una baja producto del COVID se ha mantenido creciendo se ha mantenido creciendo de manera sostenida y gracias a las iniciativas que han tomado los anteriores gobiernos y los anteriores encargados de esa parte de la economía dominicana El turismo sin lugar a duda es un elemento demasiado importante con respecto a la llegada de dólares al país junto con la remesa de los dominicanos fuera del país, España, Puerto Rico, Estados Unidos básicamente y lo que recaudamos como impuesto interno a través de impuesto interno es el gran cúmulo de dinero que el gobierno usa para las obras del Estado y para lo que son los compromisos nacionales e internacionales El turismo se ha potencializado demasiado en los últimos años Lo que fue el turismo como tal viene de los tiempos de Trujillo pero donde se comenzó a instalar como industria pero en una magnífica proporción fue en los primeros cuatro años de gobierno de Balaguer cuando comenzó Ángel Miolán que comenzó con eso y la gente lo veía como algo como una ilusión como algo que eso no se podría desarrollar en el país porque había que compararse con otros países muy desarrollados y eso fue un proceso muy lento pero a partir de los gobiernos de Lionel Danilo y el actual gobierno el turismo es prácticamente algo sumamente esencial para catar los dólares, la divisa que nos permite entonces hacer hacer plan de gobierno política pública que nos permite exactamente que nos permite accionar para las grandes causas nacionales Bueno hay un aspecto que es de turismo y no es de turismo es el aspecto educativo ese crecimiento que ha tenido el turismo debe estar sustentado no solamente en la inversión extranjera sino en los recursos humanos que preparemos para que esa industria siga creciendo es importante la labor que han hecho los las universidades formando profesionales pero muy importantes son las labores que hace el Infotep y los institutos técnicos que ayudan a que se formen jóvenes en los distintos departamentos que inciden en el turismo por ejemplo baristas conocedores de de idiomas servicios internos mantenimiento o sea que es una industria y para que siga siendo industria y siga dando beneficios es importante que las autoridades yo sé que sí que crean institutos especializados para enseñar para instruir los técnicos que van a sostener ese elemento tan importante para la economía que es el turismo finalizando Renzo no debemos dejar de mencionar sería algo muy injusto aunque no es nuestro propósito que así como el turismo marca país es hablar Punta Cana es un espacio geográfico que es mundial ya producto del desarrollo del turismo es mencionar como un eje importante además de la clase empresarial y el estado dominicano que ha dado seguimiento a eso es una figura que siempre se menciona en turismo que es Frank Rainieri cada vez que se va a comentar y a reconocer cómo nació el turismo y cómo se fue desarrollando esa figura no debe faltar porque fue la persona que tuvo la visión de todo lo que es la zona este del país de comenzar a tomar préstamo asociarse a organismos internacionales y a figura como local de la renta que le apoyó mucho en eso para ampliar el turismo entonces Renzo para pasar a otro tema vamos a comentar algunos temas internacionales como por ejemplo lo que fue lo que está sucediendo en Argentina con Millet resulta que Millet ha tomado muchas medidas económicas para de una u otra manera marcar una raya de pizarro en lo que fue los otros gobiernos del peronismo que él considera que fue un gobierno populista corrupto o poco eficiente y él en una cuanta medida que ha tomado lo que ha provocado es que miles y miles de trabajadores y personas de toda la sociedad se lancen a la calle bueno eso es natural porque cuando sube un nuevo gobierno y traza políticas esas políticas pueden llegar ir al traste con los intereses ya marcados enquistados en el poder que se benefician de las ayudas que se benefician de las de los de las oportunidades que le brinda el estado a ciertos sectores pero nosotros que hemos vivido durante mucho tiempo gobiernos que se se basan fundamentalmente no en crear riqueza sino en sostener un grupo de personas que para que no porque no tienen un salario no tienen una o un elemento que le ayude a sobrevivir en esta economía de mercado los gobiernos han utilizado mucho los bonos las ayudas sociales pero mi ley parece ser que considera que esas ayudas no están yendo al grupo por el cual fueron creadas entonces él va a encontrar siempre personas que estén a favor y que estén en contra el pueblo naturalmente se ha se ha vuelto en contra de esas medidas y vamos a ver en que va a quedar la cosa caballero porque es el pueblo que está en la calle bueno el pueblo confió en mi ley o el pueblo estaba harto del peronismo y los comentarios internacionales que se daban alrededor de estas figuras de esta nueva figura política de América Latina eran muy desconfiados de poca credibilidad de lo que podía hacer mi ley pero hay que darle su voto de confianza apenas tiene 20 días pero que las medidas han sido tan directas y tan frontal contra el estatus contra lo que existía antes que han creado una varias revueltas o descontento un gran descontento en la población pero todavía el tiempo que tiene es muy corto pasando otro tema renso de aspecto internacional sigue la guerra de palestina del lugar de Hamad del del grupo Hamad en la franja de Gaza donde Israel sigue bombardeando pero el papa se sigue pronunciando en contra de esta guerra naturalmente y llamando a que no haya guerra que haya paz bueno eso es un es un elemento importante el hecho de que el papa esté propugnando por la paz en esa zona tan convulsa Israel no va a acabar por las los bombardeos no va a parar ya van 30.000 muertos ¿por qué tú crees que no va a parar? no, no va a parar porque ellos tienen una actitud guerrerista una actitud de avasallamiento una actitud de que no me importa lo que digan no es que estratégicamente también ellos han dicho de manera radical aún los llamados que le han hecho varios países y el papa incluyendo Estados Unidos aunque el llamado de Estados Unidos es muy hipócrita ellos entienden que de manera estratégica de la única manera que pueden deshacerse y que venga la paz es desbaratando aniquilando a todos los palestinos básicamente al grupo más radical que es el grupo Hamas bueno Israel es es un país de verdad con con grandes recursos armamentísticos si él dice que va a pasar eso si ellos están conscientes de que van a hacer eso lo van a hacer por encima de hecho ellos han penetrado Renzo en todas las cuevas túneles que hizo Hamas los palestinos durante muchos años para protegerse esconderse sobrevivir a los diferentes ataques que venían constantemente de Israel cuando Israel creía que su acción contra los palestinos era una forma también de repelerle a ellos cuando ellos lo atacaban bueno realmente el mundo está en guerra el caso Ucrania ha bajado la intensidad pero Ucrania sigue pidiéndole ayuda a Estados Unidos para enfrentar a la invasión rusa un ataque rusa un aspecto importante es que los niños que han muerto en un mes que tiene la 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 guerra que tiene Palestina Israel un mes tres meses va a tres meses va a tres meses entonces ellos se han matado más niños en tres meses que es lo que tiene la guerra de Ucrania que es mil quinientos niños en Ucrania y dos mil y pico en en Israel y Palestina exacto como tres veces más hay se habla de veintiún mil quinientos muertes Renzo ya más de más de cincuenta mil heridos están pasando reportajes cada rato y la gente mutilado todos los los órganos de eso lo que lo que sobreviven los brazos los muslos parte del rostro eso es increíble eso después que la guerra pare va a existir una situación en la cual los vivos estarán como muertos porque una persona con heridas en heridas permanentes va a hacer que esas que ellas no tengan paz que no tengan paz que vivan vivan pero estén muertos porque es una condición desastrosa entonces hay un tema Renzo que hay dos temas que nos quedan vamos a hacer una pausa venimos en 30 segundos y vamos a comentar en esos dos temas lo que son las actividades políticas en navidad si hubo tregua o no y finalmente la elección del tribunal constitucional venimos en 30 segundos el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM vamos ahora continuando con el programa resumen semanal de esta plataforma que conducen Renzo Delgado Robert y Emerson Abreu a leerle algunos comentarios importantes de los periódicos por ejemplo en Santiago por segundo año consecutivo el cabildo otorgó el salario 14 a los servidores municipales que a partir de ayer comenzaron a recibir ese incentivo en el caso de la capital Santo Domingo Oeste dice el periódico del Caribe que Manuel honra a los héroes se trata de Manuel Jiménez el alcalde de Santo Domingo Oeste que dice lo siguiente algo importante a reconocer en su gestión al poeta musical Manuel Jiménez alcalde de Santo Domingo Oeste es ser el primero en rendirles honor en grande a los héroes y mártires de nuestra contemporaneidad al designar con sus nombres y colocar sus estatuas en espacios públicos con lo que él eleva a lo más alto su digna procedencia política por ejemplo al profesor Juan Bos Peña Gómez Manolo Tavares Justo las hermanas Mirabal Fernández Domínguez Maximiliano Gómez y muchos otros que ofrendaron sus vidas luchando por nuestros derechos todos los días están vivos en el municipio más grande y poblado del país seguimos con los comentarios de periódicos esta es a través del Caribe dice la el país Ucrania incrementa la producción de armas para responder a los ataques de Rusia en medio de la incertidumbre sobre el futuro de ayuda de Occidente este es internacional en el ámbito nacional Omar en buen momento la campaña sucia en contra de Omar Fernández candidato a senador de la fuerza del pueblo por el distrito nacional ha sido brutal Pavel de Camps experto en el manejo de redes sociales reportó que solo en Nochebuena había 43% de cuentas activas de bots que en 12 horas tuvieron un 55.47% de negatividad en las publicaciones con Omar Fernández no entra no entremos a considerar que en este asedio digital hay de por medio acoso difamación e información falsa sino que políticamente resulta ganancioso porque leído al revés de lo que aparenta a simple vista esas feroces andanadas llevarán a concluir el más lego que el hijo de Leonel está en un buen momento Renzo estamos en tiempo de navidad precisamente hoy estamos a 29 el domingo es el día 31 de diciembre día de fiesta y el lunes día de fiesta que es el día primero de enero del nuevo año 2024 y desde hacía más o menos de principio de diciembre se hablaba de tregua navideña o tregua política dentro del ambiente navideño en tal sentido yo digo estamos o no estamos en tregua estamos o estamos en política todavía estamos en navidad se oye ¿verdad? súbela 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 estamos en navidad porque son a los merengues se oye los merengues la gente está de fiesta realmente la gente ha ido cobrando los chelitos que le han ido dando y eso es parte de la navidad y eso es económico sí lo económico la bebida la fiesta el encuentro el encuentro familiar ya pasó la noche buena no pasó hubieron algunos accidentes murieron varias personas producto de eso de que a veces no guardamos ese espacio de confraternidad de compartir y de estar en la familia y quedando en nuestra casa y hay personas que salen debo contarte Renzo que por ejemplo una llaguita no jovencita apenas de 20 años murió producto de ese accidente el día 25 de diciembre el día de fiesta ya prácticamente a las 12 de la noche tuvo un accidente hay mucha confusión se dice que el motor en que ella andaba fue atropellado por un vehículo que la persona que están que chocaron al motor donde murió esa jovencita y su pareja está muy grave ellos huyeron y no y se le está la policía lo está persiguiendo lo está buscando y ellos no han aparecido ese es el comentario que hay pero la niña murió en el sector de la llaguita calle primera y su madre nosotros la conocemos naturalmente una amiga nuestra una dirigente de la fuerza del pueblo la señora Nelly de la Cruz y su hija pereció producto de que quizás ella debió estar en su casa tranquila con su madre o con su esposo en su casa y parece que salieron a compartir en la noche cuando esa avenida prácticamente es ahora no hay vehículos pero precisamente hubo un vehículo que supuestamente lo chocó o ellos chocaron la policía todavía no ha dado una información oficial de ese caso bueno independientemente de eso la tregua navideña en la política o sea la tregua política durante el periodo de navidad aparentemente no se ha observado ni de una parte ni de la otra ni del gobierno ni de los opositores porque el gobierno ha tratado de venderse políticamente en este en este periodo claro está porque está repartiendo mucho dinero y qué bueno que esté repartiendo dinero entonces la oposición no se ha quedado atrás también ha hecho lo mismo no se queda atrás y de una u otra manera sus dirigentes han tocado puertas de los sectores más populares han hecho fiestas han hecho han hecho presente también con cajas el presidente el presidente el presidente cumplió año el 26 pero días antes el presidente el presidente como una tradición de él ya repartió cajas navideñas a sectores populares que las personas que lo necesitaban iban allá pero también en ese ambiente navideño de fiesta y de compartir con los con los con los políticos entre los mismos partidos y los sectores populares también el congreso no dejó de parar o sea no dejó de trabajar y aprobó préstamo por 100 millones de pesos para el plan social de la presidencia o supérate el programa que tiene el gobierno el estado que también lo tuvo que todos los gobiernos lo han tenido y tomó 100 millones de pesos para fortalecer lo que son las ayudas que el gobierno le da a toda la ciudadanía bueno eso es navidad realmente hemos tenido todo un año de grandes situaciones situaciones en nuestro país accidentes de tránsito situaciones con respecto a contratos de distintos estamentos del estado ministros envueltos en eso tenemos las lluvias torrenciales que cayeron el 18 de noviembre y las apariciones de nuevos brotes del COVID-19 una cosa interesante que me me está tengo una algo que mencionar y es el hecho de que a raíz de ese nuevo brote las el ministro de salud pública plantea que a los dominicanos que se cuiden que se mantengan siempre observando cualquier elemento que le que le le haga sentir que tiene gripe y que de inmediato acude al médico pero me preocupa el hecho de que no hay una política una política que ayude a que los los ciudadanos sean identificados para darle ellos están saliendo por los barrios y además ellos han abierto varios centros para que la gente se vacune porque a través de esa nueva subvariante creo que se llama NIN ellos el gobierno comenzó a preocuparse debió hacer mucho antes pero ya comenzó y en tiempo de una mitad un poquito difícil porque la información que tengo es que hay personas hay personas que acostumbran a tomar mucho más de la cuenta y se han negado a vacunarse porque entienden que eso le va a limitar sus actividades sociales a través de la bebida y tiene mucha lógica porque quizás tú vienes diciembre y dices oye vete el último diciembre quizás que yo gozo déjame gozarlo y creen que si lo vacunan van a durar tres y cuatro días sin tomar y prefieren seguir en la rumba ya vamos a esperar enero será para que masivamente el ministerio de salud amplíe su programa y pueda como tú dices crear una dinámica un plan para que la vacuna el COVID no tenga tanto estrago como cuando nació en el año 2020 otro tema rezo importante es sobre el tribunal constitucional que tú crees que podemos comentar sobre eso bueno el tribunal constitucional ha puesto en confrontación a determinados sectores la oposición ha visto que el tribunal constitucional ha sido elegido y ha sido elegido con algunos algunos aspectos que realmente dejan mucho que decir como es la elección de algunas personas allegadas a la encargada de justicia en la República Dominicana y además han dejado de lado a otros postulantes con igual preparación podría decirse pero que tienen una incidencia como el caso de Namfi Rodríguez Namfi Rodríguez es un abogado un escritor que tiene una una un conocimiento de los temas constitucionales de muy de muy alto calibre y que él fue dejado de lado y fue elegido el señor Lavandier Napoleón Esteves Lavandier cinco sustitutos van a cubrir van a completar el tribunal constitucional y algunos cuatro que son sustitutos bueno son los siguientes Renzo aparte de Napoleón Esteves Lavandier que fue elegido presidente del tribunal constitucional también fueron seleccionadas a Mauri Reyes jovencito dicen que con mucho talento con mucha capacidad pero es es el que dicen Renzo que es eh eh no héroe si de la procuradora de la procuradora de la justicia dominicana entonces que pudo haber una influencia ahí de parte de esa señora de esa es funcionaria tan respetada como Emilia Germán que pudo haber una influencia y que ella debió de inhibirse en ese caso o que ese joven no lo eligieran entonces están también Fidias Aristi Fidias Aristi Renzo eh fue en los tiempos de Baraguer dirigente reformista fue el funcionario de la liga municipal dominicana pero está muy relacionado al actual oficialismo del PRM del gobierno actual no de hecho el partido de su primo que fue que lo introdujo a las líderes políticas eh está apoyando a al PRM al PRM en la contienda electoral van 18 ya entonces está exacto van como 20 partidos van pequeños entonces está Eunice Eunice Vázquez Acosta Miguel Valera Montero eh son parte de de ese tribunal de ese alto tribunal eh que fue elegido ayer durante 12 años vamos a tener ese tribunal el día 28 fue juramentado ya había sido elegido hace como 15 días y fue juramentado ayer sustituyendo a a su presidente que salió con los eh con salió con por la puerta ancha o de manera así muy elogiado por la sociedad eh el señor eh Ray Ray Guevara eh sí Milton Ray Guevara eh duró 12 años y ha sido eh elogiado por toda la institución del estado y los dirigentes políticos es decir que parece que es un trabajo extraordinario digno de ser de su estatura eh política y social porque recuerden que Milton Ray Guevara fue un cuadro político del PRD sin embargo eso no le quitó eh calidad política social y moral en su decisión para ejercer 12 años eh eh de manera eh seria honesta y valiente el tribunal constitucional pero pasarán pasarán tres gobiernos sí tres gobiernos para que para que venga otra otra elección general otra elección exactamente entonces eh esa fue la crítica que recibió pero también otros sectores eh han elogiado la escogencia de esos jueces porque lo que va viene hubieron sectores que lo criticaron posiblemente porque tienen otra mirada otros intereses otra forma de ver lo que es la institucionalidad del estado simplemente se le criticó que no debieron ser gente tan cercana al gobierno eso fue la crítica básica jamás se le criticó que no tuvieran la capacidad para ejercer esos cargos bueno eh de todas maneras ya están eh puestos eh esperamos que sus decisiones eh en torno a a problemas eh de gran envergadura como son el matrimonio entre personas del mismo sexo como es la las nuevas leyes que tienen que ver con la expresión del pensamiento a través de las redes a través de los eh de la nueva eh forma de comunicarse en este mundo eh y muchos otros dilemas como la eh la la oportunidad de de que las drogas se legalicen y otras cosas más eh ojalá que ellos puedan tomar eh el sartén por el mango y puedan hacer tomar decisiones que ayuden a la mayoría exacto entonces eh el programa Renzo llega a su final como llega al final del año si el el 2024 nos esperan grandes grandes retos grandes jornadas y estamos ya al final en los días finales de la navidad viene año nuevo y esperamos que el año nuevo vienen los reyes y luego vienen los reyes pero esperamos Renzo que este año nuevo nuevo año es el 31 para amanecer el día primero la familia dominicana lo pase de la mejor manera posible sin sobre sin sobresalto sin ningún tipo de accidente y que no haya nada que lamentar y sea la despedida de un año maravilloso en términos de lo que la unión familiar y que no haya problema buenas noches de un año ¡Suscríbete!